Durante las últimas jornadas se está actuando en los murales actualmente ubicados en el lavadero de lanas que fueron trasladados de su estancia original en el año 2007 hasta este emplazamiento cercano al río Giloca. Con el paso de estos 15 años la erosión se ha visto reflejada en las pinturas originales así como en el muro que los soporta. Están a la intemperie después porque el muro este que es todo nuevo que se hizo para recibir estos paneles tiene grietas se mueve y entonces han aparecido se han reflejado esas grietas en los paneles y lo que estamos es solucionando ese problema del movimiento del muro aparte de las grietas que han salido también los morteros que recogían los paneles panel con pared también se habían caído en su mayor parte entonces estamos consolidando reponiendo morteros cerrando grietas y también se nos ha encargado restaurar el sifón. Estaban eran mucho más puestos en diagonal con lo que ya te digo con el movimiento de la pared se habían caído estamos haciéndolos más perpendiculares con lo que sufrirán menos el movimiento de la pared porque va a seguir moviéndose y entonces lo que hemos hecho es reponer todas estas estas enmarcaciones de mortero. A esto se suma el cierre de grietas coscosiendo al haberse movido los paneles que contaban con unas varillas directas al muro y algunas estaban sueltas. Los mensajes originales también se han visto dañados por la presencia de pintadas actuales. He entrado sobre todo en estos de aquí grafitis con purpurina entonces hemos tenido que quitarlos lo que estamos también haciendo es para la extracción de estos trozos de pared se hicieron digamos placas de más o menos un metro por un metro entonces estamos también reintegrando disimulando esos cortes que es mortero nuevo que es esto que me has visto hacer aquí entonces lo que vamos a hacer también es reintegrar los cortes para que se noten menos. Se ha hecho una limpieza y se han quitado grafitis y lo que hemos hecho es quitar polvo, quitar telarañas y quitar grafitis. Lo que pasa que claro al estar en una intemperie aunque están fijadas un poco han perdido color. Además las labores de conservación también se centran en el sifón que se montó en su sitio original datado de mitad del siglo XVII. Es una preciosidad y entonces lo que vamos a hacer es una limpieza cerrar todas las juntas entre los tres bloques entre los tres sillares ahí hay una esquina que tiene grieta de algún golpe vamos a inyectarlo a consolidarlo a coser lo que haga falta y alguna esquina rota también reconstruirla. Aunque poco a poco se recupera el esplendor del antiguo lavadero de lana según la experta considera que quedan acciones por realizar. El suelo por ejemplo lo hizo una escuela taller y lo hizo con cemento blanco se está levantando todo. Estas juntas de cemento blanco se están levantando todas. Después esta especie de reconstrucción de ese suelo con cemento y después marcando el sillar imitando un sillar a mí me parece poco estético. Esta revalorización de este sitio de este lavadero es por los grafitis que se han trasladado. Entonces el protagonista tiene que ser el grafitis y yo cuando miro la pared se me va el ojo a la raya de junta de sillar. Yo enluciría todos los fondos. Estas nuevas adecuaciones para la conservación de los cerca de 27 metros cuadrados de murales ubicados en el antiguo lavadero de lanas del total de los 46 metros cuadrados originales de la hospedería se espera que estén finalizadas el viernes 19 de agosto.